No one's heart got broken, no one's frio, yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón De mi esposa no van a andar hablando así Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal, si son nuevos, hey como están, que pasa, bienvenidos Y si ya han visto antes, hey como están, como se encuentran, que tal, adiós de última semana, todo bien Yo realmente estoy muy feliz y muy emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video, en serio Y así que lo más probable es que esté llegando un poco tarde esa conversación después de que cientos de personas ya dieron su opinión al respecto Sin embargo, ese es un tema tan importante que impacta directa e indirectamente la vida de tantas personas Que creo nunca será tarde para exponer lo problemático que esta situación plantea Y siéndoles completamente honesto, nunca imaginé volver a abordar este tema O hacer una nueva actualización, ya que pensé que los hechos con respecto al caso de Ángel Aguilar, Cristian Nodal y Casu no podían empeorar Pero, en las últimas semanas, todos hemos podido evidenciar el descaro y la falta de escrúpulos de estos individuos Al involucrar a Julieta en uno de los conflictos amorosos más mediáticos de los últimos años De verdad, todo en este caso es increíblemente repugnante Y nos muestra de forma concisa la manera en la que se están normalizando un montón de comportamientos Que de ninguna manera deberían ser normalizados Lo más probable es que a este punto la mayoría de ustedes ya estén al tanto de todo lo ocurrido con respecto a estas personas Ya que es uno de los temas más discutidos en todas las redes sociales y en internet en general Y aunque evidentemente todos ya debemos tener una opinión bien formada en torno a este suceso Siento que a partir de las declaraciones de Casu Hemos podido comprender como todo lo ocurrido entre Cristian y Ángela Fue en gran parte el resultado de la tristeza y el dolor de dos personas Que no tenían la culpa de las decisiones de dos adultos que perfectamente sabían lo que hacían Pero que aún así no dudaron en ignorar ni un segundo las consecuencias de sus actos Y lo peor de todo es que parecen olvidar que el medio de todo esto También es el sufrimiento de una niña pequeña que tiene poco más de un año de nacida Y que involuntariamente está siendo arrastrada junto a su madre En un torbellino mediático del que no eligieron ser parte Este caso es sin lugar a dudas uno de los más retorcidos, macabros y aterradores Que hemos podido presenciar el mucho tiempo No solo por su descarada exhibición pública, su falta de responsabilidad O el desprecio absoluto por el bienestar de los demás Sino por la grotesca deshumanización en los papeles que pretenden jugar Donde el dolor ajeno fue completamente ignorado en aras de la fama Y el gran sensacionalismo que buscaban estos dos Por lo que en este video quiero exponer como la relación entre ambos Nos muestra un paradigma que al igual normaliza ciertos comportamientos Que al menos para mí son demasiado problemáticos Desde la normalización de la infidelidad El rol de las amantes y la figura del tercer involucrado El claro refuerzo de los estereotipos machistas El impacto en las generaciones más jóvenes Y por supuesto la desensibilización ante el dolor emocional en las relaciones Lo que abordaremos hoy es particularmente interesante Así que les pido que se queden hasta el final Para que me puedan compartir todos sus pensamientos con respecto a este lío amoroso Porque además creo que hace mucho tiempo Toda Latinoamérica no se unía tanto para odiar a dos personas Solo para contextualizarlos Toda su historia empieza hace un par de meses Cuando Cristian Nodal Uno de los cantantes más reconocidos del regional mexicano Sorprendió al mundo al confirmar su relación con Ángel Aguilar Una de las figuras más prominentes dentro de la música ranchera mexicana Pero lo que hizo que ese anuncio fuera verdaderamente impactante Fue el hecho de que casi al mismo tiempo Nodal también afirmó que había terminado su relación con Kazoo Una de las traperas más importantes de Argentina Cuando ella literalmente acababa de dar a luz a Inti, su hija en común Una situación que desencadenó una de las reacciones más violentas y aceleradas Que el internet ha podido presenciar en años Donde gran parte de las reacciones se debían a las circunstancias Que rodeaban la ruptura de Nodal y Kazoo Y es que para todos aquellos que no entiendan por qué los fans y el público están tan molestos Es necesario que conozcan algunos detalles Como tendría que serlo la manera en la que inició la relación de Kazoo y Nodal Ellos comenzaron su romance a finales de 2022 Cuando ambos hicieron su debut como pareja en la alfombra roja de los Latin Grammy de ese año Una noticia que dejó conmocionadas a miles de personas Ya que nadie se esperaba que dos personas de mundos tan distintos Y que prácticamente eran polos opuestos Terminaran juntos Pero sin embargo a pesar de todo pronóstico y sus evidentes diferencias La relación entre ellos creció más rápido de lo que muchos se pudieron imaginar Puesto que luego de su primera aparición pública Los dos se empezaron a mostrar cada vez más unidos Llegando al punto de mudarse juntos e iniciar una vida de pareja Lo que no hizo más que seguirle añadiendo capas de compromiso a su relación Y aunque aparentemente todo pintaba increíble para los dos Fue en este punto donde precisamente sucedió uno de los peores errores en todo su romance Pues como lo mencioné en el video anterior donde hablé de este tema El comportamiento de Nodal desde un principio fue un grandísimo break flat Ya que su forma de actuar y literalmente acechar a Kazu Desde el minuto cero dejó en evidencia sus claros y notorios vacíos emocionales Que evidentemente pretendía llenar a toda costa haciéndole love bombing Una de las principales y más grandes formas de manipulación que puede sufrir una persona Y es que a simple vista viendo cómo sucedió todo Es fácil ver cómo él pretendía hacerle esto a cualquier persona que estuviera interesada en él Y tanta fue su insistencia que lamentablemente su víctima terminó siendo ella Cuando vayan a un inicio ni siquiera querían nada con él Pero así es como justamente funciona la manipulación mediante el love bombing Hacerte sentir tan especial que no creas que puedes vivir sin la otra persona O en su defecto generes una desesperada dependencia emocional Y este caso fue tan horrible porque este patrón de comportamiento lo único que terminó ocasionando Es que todo para Kazu fuera increíblemente doloroso y mucho más difícil de llevar Pero en fin, el asunto es que pasaron unos cuantos meses para que en abril de 2023 Kazu anunciara su embarazo durante un concierto en el Movistar Arena en Buenos Aires Donde también se encontraba Nodal Lo que por supuesto no hizo más que convencer a los fans de que su relación era cada vez más fuerte y sólida Algo que no podía estar más lejos de la realidad Pues solo basaron un par de días para que las especulaciones de que Nodal Estaba sosteniendo una relación con Ángel Aguilar Empezaran a esparcirse por todas las redes sociales Luego de ser vistos saliendo juntos de un supermercado en Magnolia, Texas Y a partir de aquí es donde todo se empieza a complicar y volverse cada vez más oscuro Debido a que solo 18 días después de anunciar su ruptura con Kazu La nueva pareja decide que es una buena idea anunciarle al mundo que estaban juntos A través de una exclusiva para la revista Hola América Donde precisamente Ángela hace una de las declaraciones más descaradas y preocupantes para mí Al decir que no era una nueva relación Sino la continuación de una historia que la vida les hizo pausar para crecer y extrañarse Y si tenemos en cuenta que ella tiene 21 años Y era prácticamente una niña en el momento en el que se conocieron La historia se torna mucho más macabra Ya que no solo estaríamos hablando de una supuesta infidelidad Sino incluso de grooming por parte de él hacia ella Pero bueno, omitiendo el hecho de que la relación entre ellos se dio en medio de una fuerte polémica Incluyó acusaciones de supuesta pederastia, infidelidad y traición Kazu hasta ese momento se había mantenido en silencio a pesar de que eso era lo único de lo que se debatía en redes Y si tenemos en cuenta que ella estaba experimentando un nuevo camino con la maternidad Estas noticias tuvieron que ser increíblemente dolorosas Y seguramente la afectaron de maneras en las que ni siquiera nos podríamos imaginar Por lo que era más que evidente que ella durante todo ese tiempo No diera una respuesta de cómo se sentía con respecto a todo lo ocurrido Una postura que si me lo preguntan Solo demuestra la increíble madurez y la enorme inteligencia emocional de Kazu Algo de lo que muy poco se habla realmente Y esa es sin lugar a dudas una de las cosas que más se le deberían exaltar Porque creo que muy pocas personas o nadie hubieran reaccionado de la misma manera en la que ella lo hizo Y es que de verdad, de todos los escenarios hipotéticos posibles que pudieron suceder Este fue el que mejor dejó librados a Nodal y Ángela Pero más sin embargo, por una razón que ni siquiera entiendo, no fue suficiente para ellos Porque aún así decidieron que después de todo lo ocurrido Era una buena idea salir a hablar y decir por qué la historia que todos conocíamos no era real Y por el contrario, su amor se había dado de la forma más sana posible Cuando ellos eran conscientes que no había sucedido así y que lo mejor era haberse quedado callados Y es que en esa entrevista en inglés que Ángela le concedió a ABC, un medio estadounidense Ella de la forma más descarada posible retomó este tema En un punto en el que aparentemente el mundo lo había dado por terminado En dicha entrevista, ella afirma que todos los involucrados, incluyendo a Kazu Tenían conciencia y sabían de la relación entre ella y Nodal La cual afirmó había empezado mucho antes de que el público y la prensa se enteraran Lo que dio paso a que por primera vez, Kazu tomara la decisión de hablar y contar su experiencia Negando rotundamente tener algún tipo de conocimiento Del noviazgo que Ángela sostenía con su expareja y padre de su hija Y fue entonces, gracias a esto, que el nombre de los tres volvió a ser relacionado Dándole a Kazu un increíble apoyo y el merecido reconocimiento Mientras que por el contrario, los casados se convirtieron en dos de las personas más odiadas por todo Latinoamérica Sobre todo luego de que Nodal saliera en defensa de su esposa Asegurando que nunca fue su amante Y lo mucho que le afectaba, que su ex haya dejado entrever esa posibilidad En las declaraciones que hizo en el podcast de Luzu TV Fueron en palabras bien textuales las declaraciones que hizo Nodal Aunque lo peor de todo, fue cuando expresó abiertamente que a nadie se le había mentido Y a nadie se le había roto el corazón Porque Ángela había estado presente en su vida desde siempre Lo cual empeora todo Ya que como Kazu lo afirma Esa declaración sugiere que incluso desde antes que se hiciera público su romance Ellos probablemente estaban sosteniendo una relación a sus espaldas Y si bien desde un inicio su intención era respaldar a Ángela Su versión tampoco cuadra con lo que ella había dado a entender en su entrevista con ABC Pues ella asegura que su relación empezó mucho antes Y él afirma que no tuvo lugar hasta que finalizó cualquier vínculo amoroso con Kazu Así que no hace falta ser un experto para darse cuenta que los dos no se están poniendo de acuerdo Y por ende parece el no estar diciendo la verdad A este par parece que se le olvida que vivimos en una era donde literalmente Todo lo que hagas o digas Sin importar donde vayas o lo que decidas hacer Las pruebas de tus acciones te precederán para siempre Y su caso indiscutiblemente es la prueba más grande de esto Pues a pesar de todo lo que digan y lo que pretendan hacer creer Las pruebas irrefutables son las fechas en las que Nodal habló de ambas relaciones Pues la fotografía de Nodal y Ángela saliendo del hotel donde se habían hospedado Antes de trasladarse al concierto que él ofrecería al Monterrey Data del 22 de mayo Y no fue hasta el día siguiente, el 23 de mayo Cuando él hace su primer comunicado oficializando su separación con Kazu La cual a raíz de dicho comunicado Compartió un mensaje alusivo a la ruptura horas después Y lo siguiente que se supo de Ángel y Cristian luego de esto Fue la publicación que hizo la revista Ola acerca de su romance El cual se hizo público a los pocos días para posteriormente El 25 de junio ser visto cenando en París Y un mes más tarde es cuando la pareja contrae matrimonio Así que sí, las declaraciones de Nodal son interpretadas de forma estrictamente temporal Primero fue visto con Ángela Y luego habló de su ruptura con Kazu Y si tenemos en cuenta la entrevista que le concedió a Luzu hace un par de días Ella hasta ese momento ni siquiera parecía tener conocimiento de que su relación se había terminado Ya que como ella lo menciona, se enteró de la misma forma en la que todos nos enteramos Y lo peor de todo es que parece que ella tampoco era consciente De que Nodal se estaba dando una nueva oportunidad en el amor Cuando ellos todavía no aclaraban su situación sentimental De verdad, si 10 veces veo esos clips de la entrevista 20 veces me pongo triste y 20 veces se me revuelve el estómago Al pensar que dos personas puedan unirse Sin siquiera pensar un poco en el daño que le están haciendo a tantos otros Y luego tener el descaro de salir a decir que su relación solo fue producto del amor Cuando para estar juntos no solo tuvieron que pasar por encima de una mujer que no merecía toda su humillación Sino también por encima de una bebé que algún día crecerá y se dará cuenta de lo poco hombre que fue su padre Al engañar a su madre con una mujer que pretendía ser su tía Poniéndole incluso por encima de ella misma su hija Quien se supone debería ser su mayor responsabilidad Pero bueno, después de todo este contexto y mencionar cosas que probablemente ya sabían Quiero que nos adentremos en cada una de las problemáticas que se esconden detrás de esa situación Empezando por uno de los problemas más graves La increíble normalización de la infidelidad Y es que luego de ver y escuchar como ambos han intentado convencer a sus seguidores De que todo lo que sucedió entre ellos fue correcto Para muchos, incluyéndome, esa narrativa simplemente no termina de tener sentido Y se preguntarán por qué Pues verán, en el caso de Cristian y Ángela Esta dinámica particularmente ha quedado expuesta de una manera muy alarmante Debido a que la ruptura entre Nodal y Kazoo Seguida de la rápida aparición pública de su relación con Ángela Dejó más que claro cómo la infidelidad se maneja con una ligereza muy preocupante Dentro del mundo del espectáculo Como si fuera de alguna forma algo inherente a las relaciones o los romances entre celebridades y famosos Es como si básicamente la infidelidad fuera algo casi esperado O peor aún, algo común Y de verdad ni siquiera estoy exagerando Pues creo que todos hemos podido ser testigos De cómo la mayoría de relaciones entre celebridades últimamente han terminado debido a una posible infidelidad Como el caso de la ruptura de BL con Cara por Isabela Ladera La ruptura de Duki y Emilia El horrible y mediático quiebre entre Piqué y Shakira por Clara Chía El desenlace entre Raúl Alejandro y Rosalía Y así un montón más Y ni hablar de todas las parejas que nos siguen juntas A pesar de todas las infidelidades que han tenido que presenciar Y aunque por supuesto quiero dejar claro que ese fenómeno no es exclusivo de esa situación Lo que se ha vuelto increíblemente preocupante Es la traslación de esas conductas a la cultura popular Pues cuando un artista de ese nivel salta de pareja a pareja Y cambia relación con tanta rapidez Como lo hizo Nodal sin mostrar algún tipo de arrepentimiento o culpa Por lo que le acababa de hacer a su expareja O todo lo sucedido en su relación anterior Se crea inherentemente un mensaje implícito La infidelidad y el desdén por los compromisos emocionales No son nada o lo suficientemente importantes Para valorar y respetar todo lo que está sintiendo la persona afectada Ya sé que eso que voy a decir es tal vez una opinión un poco impopular Pero si lo piensan La forma en la que actualmente se tratan las relaciones humanas es un asco Pues la gente preferiría mil veces perderte Antes de arreglar cualquier situación Además como miembro de esta generación Es muy fácil darme cuenta que tenemos grandes dificultades Para construir relaciones duraderas y saludables Y es por eso que los discursos en los que Nodal asegura No haber hecho nada malo y no deberle nada a nadie Son tan increíblemente descarados y carentes de empatía Porque si bien es cierto que él tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera E involucrarse sentimentalmente con quien le plazca Se equivoca horriblemente al decir que no le debe nada a nadie Porque si debe algo, al menos acaso Le da una disculpa pública por haberla humillado a ella y a su hija Por haberla traicionado Por no reconocer y valorar el apoyo que tanto le brindó cuando más lo necesitaba En muy pocas palabras, le debe gratitud Pero bueno, dejando eso a un lado Ese caso, como ya lo mencioné, es bien particular Porque lo que más lo caracteriza es el cambio abrupto de relaciones Un hecho que no solo ocurrió en la esfera privada como debía serlo Sino que desde el inicio estuvo rodeado de una exposición mediática constante Lo que no hizo más que reforzar la idea de que las rupturas No requieren necesariamente de un proceso de reflexión o cierre emocional Sino que pueden ser parte de un juego interminable de apariciones, romances y nuevas parejas Por lo que la exposición pública continua amplifica Que en efecto, el amor y los vínculos Pueden o deberían ser tratados como algo transitorio Donde si te aburres de una persona, puedes pasar a otra y ya Cuando claramente así no es como deberían funcionar los vínculos humanos Ya que esta narrativa convierte las relaciones en un ciclo en el que el compromiso La lealtad y el respeto Se convierten en aspectos meramente secundarios Fácilmente intercambiables por una nueva relación En lugar de percibir las rupturas Como el momento de sanación y crecimiento emocional Y si se detienen a analizarlo detalladamente El enfoque se está desplazando hacia el inmediato de conseguir una nueva pareja Y seguir adelante lo más antes posible Lo que no hace más que convencernos que si una relación sencillamente no funciona Lo único que necesitas es volver a empezar Sin tener en cuenta el dolor y las heridas emocionales Que puedas haberle causado a otra persona Siendo en este caso, Kazu e Inti Las personas que más salieron heridas por la falta de responsabilidad afectiva Que le faltó a este tipo De verdad, no saben lo mucho que me cuesta entender Cómo es que Nodal Decidió que uno de los momentos más importantes de su vida Como lo es ser padre Se redujera a un simple juego Donde lo más importante era su próxima conquista Una mujer que como hemos podido verlo Es fría y sin escrúpulos Que tampoco le importó en lo más mínimo el dolor que pudo haber causado Y aunque personalmente, de nuevo Creo que hay muchas cosas cuestionables en torno a esa situación Uno de los mayores conflictos que encuentro en torno a esa interrogante Es que al ser tan visible Y ser uno de los temas más comentados en internet y en redes sociales Las figuras públicas como Nodal y Ángela Así quieran o no Envían señales muy inequívocas De cómo se supone deberían funcionar los vínculos o las relaciones humanas Al poner el manifiesto de que sin importar las circunstancias O la presunta infidelidad El amor todo lo puede Consiguiendo así entonces que se refuercen un montón de serotipos horribles Lo que en consecuencia va a tener un impacto muy negativo En cómo las nuevas generaciones perciben el amor En definitiva, lo que ocurre en este caso no es más que la tribalización de los vínculos afectivos Que se convierten en un espectáculo para el público Pero que al final deja a los involucrados lidiando con las consecuencias emocionales De las horribles decisiones que estos dos tomaron en sus vidas privadas Pero sin embargo, mientras el mundo siga consumiendo este drama como si fuera el guión de una telenovela Esta normalización de la presunta infidelidad Y la cosificación de los sentimientos de los principales involucrados Tienen y van a seguir teniendo un costo profundo No solo porque desvaloriza el compromiso y la fidelidad Sino porque gracias a hombres como Nodal Personas aparentemente tan lindas y de buenos sentimientos como Kazoo Podrían incluso llegar a la conclusión de no querer amar nunca más Aparte, se me olvidaba mencionar esto Pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de que la infidelidad no es un delito penal específico en México Si puede ser visto como una forma de agresión psicológica Ya que la violencia si está regulada en el código penal y los códigos penales locales Así que en ese sentido, la violencia psicológica o emocional Que incluye conductas que causan daños a la estabilidad emocional o psíquica de una persona Puede ser sancionada cuando la infidelidad resulta en daños severos y colaterales En la salud mental y emocional de la persona afectada Aunque ojo, porque con eso tampoco estoy tratando de decir que tengo alguna prueba de la presunta infidelidad Ya que toda esa información es en base a la narrativa que los involucrados han presentado Así que tampoco es como que me estoy inventando nada Después de haber dicho esto, me gustaría hablar sobre un punto que al menos desde mi perspectiva Y mi manera de ver las cosas es bastante alarmante Y eso es sin lugar a dudas la increíble idealización que se tiene actualmente sobre las amantes O la figura de la tercera persona en una relación Ya que si lo notan, una de las cosas que más ha llamado la atención en todo este caso Es la forma tan extraña en la que Ángel actúa como si se hubiera ganado la lotería Solo por haberse quedado con el nodal A pesar de que eso signifique la mayor crisis reputacional de toda su carrera Pues su presencia en medio de la relación entre Christian y Kazoo Sin temor a equivocarme, ha sido vista por el mundo entero Como la forma más rastrera y directa de entrometerse en una familia que estaba formando una pareja Y aunque por supuesto, yo también estoy de acuerdo que toda la culpa también debe recaer sobre él Es muy importante no restarle ningún tipo de responsabilidad a ella Pues tenemos que tener en cuenta que no solo ayuda a destruir y a romper un vínculo Sino que perpetúa una dinámica de cero sororidad Al ser totalmente indiferente ante lo que estaba viviendo Kazoo en sus primeros meses de maternidad Pero volviendo a lo anterior Ángela, quien hasta ese momento era considerada como una de las figuras más prometedoras de la música ranchera mexicana Pasó de ser alguien principalmente admirada por su talento y carisma A convertirse en la amante más odiada de todo internet y todo Latinoamérica Que fue lo que le terminó de dar forma, como hemos podido verlo A uno de los triángulos amorosos más mediáticos y problemáticos Lo que hace que me surja la curiosidad y me pregunte Si realmente valió la pena para ella no solo arruinar toda su carrera y futuro legado Sino en gran parte la reputación de toda la dinastía Aguilar Porque quiera o no, cada uno de los miembros de su familia se han visto involucrados en todo este drama Incluyendo a Pepe Aguilar, su padre Quien aparentemente se especula ha hecho todo lo posible por limpiar su imagen Y cambiar la perspectiva que todo el mundo tiene sobre ella Aunque es bien irónico porque fue ella la causante de todo esto Y aunque si bien es cierto que no podemos asegurar cómo fue que empezó el romance entre Ángela y Nodal Como todos hemos podido presenciarlo La narrativa popular rápidamente giró en torno a la idea De que fue ella quien se metió en medio de una relación establecida Donde había un embarazo de por medio Generando inevitablemente una imagen de ella como la moza, la amante o la intrusa Que dejó a una familia sin su papá Y es completamente entendible que se haya generado ese estigma o esa percepción con respecto a ella Pues desde que comenzaron a surgir los rumores de su noviazgo y compromiso con Nodal Muchas personas se unieron en un mismo sentir Solidarizaba y apoyaba a Kazoo Pues lamentablemente, tal parece, esa suele ser una experiencia muy común en nuestra sociedad Pero sin embargo, lo que más perturbado resulta de toda esta situación Es la forma en la que Ángela pasó a ser vista por algunos como una especie de trophy woman o mujer trofeo En un contexto donde lo que estaba en juego no solo era el amor de Nodal Sino el poder y la dominancia simbólica de quien estaba conquistando al hombre deseado Sin reparar el daño colateral que esto causaba Si es que eso tiene algún sentido Dado que esta imagen romántica de quitarle el novio a otra De hacerle arroba a maridos o hacer la nueva conquista de un hombre Refleja la inquietante tendencia que tienen ciertas personas De glorificar la figura del amante, la nueva pareja Y lo peor aún, la idealización de ese tipo de relaciones A menudo, como lo he dicho en todo este video y no me cansaré de repetirlo Minimizando el sufrimiento de la persona traicionada Y es que por más de que sus fans se empeñen en decir lo contrario La entrada de Ángela en la vida de Nodal Es percibida por ella misma como una especie de victoria En la que el hecho de que ella hubiera logrado conquistarlo a él Era visto como una recompensa por haberlo esperado tantos años Porque recordemos, su relación no es el inicio de un nuevo comienzo Es la continuación de una historia que la vida les hizo pausar Y al menos lo que a mí más me preocupa Es ver como lentamente este fenómeno se está convirtiendo en una manifestación clara De cómo la cultura pop y las redes sociales han transformado poco a poco La figura de las amantes en una figura de poder Y la evidencia más clara de todo esto Tendría que ser el hecho de que Ángela fue nombrada como mujer del año por la revista Glamour Cuando durante todos estos meses no ha tenido un solo mérito destacable en la sociedad Más allá de ser nombrada por el público como una roba a maridos Una decisión con la que muchas personas no parecen estar de acuerdo Debido a que se ha creado una especie de petición Donde las personas están recolectando firmas para que Ángela pierda ese título Y sorprendentemente, esa petición ya tiene más de 600 mil firmas Que lo más probable, si me lo preguntan, es que no suceda nada y ella se quede con ese título Puesto que muchos rumores también aseguran que Pepe Aguilar, su padre Aparentemente le pudo haber pagado al medio para que le dieran ese título a su hija Aunque eso solo son meras especulaciones Aunque si de alguna manera llega a ser cierto Esto confirmaría aún más la teoría de que su familia está haciendo todo lo posible para limpiar su nombre De verdad sería una completa locura que una mujer como ella se ganara un título tan importante Cuando este año han habido tantas mujeres que se han destacado de formas tan impecables en muchísimos ámbitos Para mí es demasiado loco y realmente incomprensible La manera en la que parecen no tener ningún tipo de remordimiento o compasión por las cosas que ha hecho Porque eso es literalmente lo que ha intentado venderle a sus seguidores en estos últimos meses Presumir su amor a toda costa sin importarle en lo más mínimo lo que ha hecho o lo que digan de ella Y es que es tanta su falta de remordimiento Que incluso hace poco reactivó los comentarios de todas sus redes sociales Lo que no significa más que otra cosa que simplemente no le duele nada de lo que ha hecho Todo esto a pesar de la entrevista que le concedió a ABC y de que Casu saliera a desmentirla públicamente Sin temor a equivocarme, creo que hace mucho tiempo no veíamos un par de personas tan descaradas y poco sensibles en la esfera pública Pero en fin, al igual es de gran importancia tener en cuenta que a pesar de que nos hayan hecho creer lo contrario Ángela no es la mayor ni la única responsable en todo lo sucedido Puesto que Nodal por supuesto también tiene gran parte de la culpa Y su comportamiento es igual o incluso peor Ya que su actitud solo ha reforzado una innumerable cantidad de serotipos machistas Que muchos están dando por hecho Porque a ciencia cierta es verdad que no se logra evidenciar a la primera Pero no se preocupen porque para eso estoy yo Empezando por la responsabilización desproporcionada de las mujeres en ocasiones como estas Debido a que por lo general cuando suceden cosas así Ya sea una infidelidad o simplemente un tercer involucrado Que prácticamente es lo mismo Por alguna razón las mujeres son las que siempre suelen cargar con la mayor parte de la culpa Independientemente de como hayan sido las circunstancias Por ejemplo, Casu desde el minuto cero fue rápidamente catalogada como la cornuda o la engañada de la historia Lo cual no solo implicaba el dolor de la ruptura Sino la increíble presión de como debía manejar la situación Incluyendo lo que debió decir desde un inicio O como se suponía debía actuar frente a la traición Lo que desde mi punto de vista se tradujo en una serie de expectativas que la gente puso sobre su comportamiento Y sobre cómo era que tenía que superar lo que esos dos le hicieron Quitándole cualquier oportunidad de sentirse como ella sintiera que era correcto Lo que por supuesto debió ser una carga psicológica y emocional demasiado fuerte Mientras que por otro lado, a pesar de que Angela está intrínsecamente involucrada en todo esto Desde un inicio hemos podido ver cómo ha tenido que enfrentarse a críticas y ataques de quienes la consideran la responsable del conflicto Y con esto tampoco quiero decir que Angela no sea una de las personas más desagradables que he podido presenciar De ninguna forma Simplemente es interesante analizar cómo la narrativa popular puso todo el peso sobre ella y Casu Ignorando por completo que en última instancia Fue Nodal quien estaba en una relación esperando una hija Y aunque tenía toda la libertad posible para hacer las cosas bien o no Simplemente decidió hacer las cosas de la manera más irresponsable posible Y con todo y que ese tipo en diferentes ocasiones ha salido a defender a su esposa A este punto es casi inevitable que Angela deje de ser vista como una rompehogares Mientras que él está lejos de alcanzar el mismo escrutinio público Y ya sé que de alguna manera parece que la estoy defendiendo Pero no es el caso Solo es que siendo objetivo Es enfermo cómo se ha minimizado el hecho de que la decisión de estar con alguien Es siempre sin importar qué Una elección bilateral Donde ambos deberían recibir el mismo desprecio y la misma negatividad Por lo que eso perpetúa aún más de sobremanera la idea de que los hombres Especialmente en la industria del entretenimiento Pueden actuar con mayor libertad o descaradamente Sin tener el temor de que sus comportamientos sean cuestionados tan severamente Mientras que en contraste las mujeres son juzgadas por cada uno de sus movimientos Cargando con la responsabilidad de las decisiones que los hombres debieron tomar Por lo que este doble estándar no solo refleja un machismo estructural Sino que también alimenta la idea de que para los hombres la infidelidad O las relaciones paralelas son más aceptables o naturales Mientras que a las mujeres siempre se les exige comportarse con una moral intachable Por ejemplo, estoy casi seguro de que muchas personas esperaban que Kazoo Mostrara fortaleza y madurez ante esa situación ¿Pero qué hubiera pasado si por el contrario ella hubiera actuado de una forma completamente diferente A cómo actuó solo porque estaba en su derecho? Seguramente muchas personas hubieran ido en su contra Mientras que Nodal, a pesar de la forma en la que haya decidido actuar o llevar las cosas Está siendo elogiado por una innumerable cantidad de personas por reconstruir su vida Así que en ese sentido, esa doble moral pone a las mujeres en una posición de subordinación emocional Donde su reacción o su manera de enfrentar las cosas son mucho más observadas y juzgadas Mientras que a nosotros los hombres se nos permite seguir adelante sin tantas consecuencias sociales Y sin tener tantas repercusiones negativas en nuestras carreras Pues actualmente Nodal, a pesar de todos los rumores que han rodeado su vida durante los últimos meses Aún sigue teniendo una base sólida de fans y continúa siendo uno de los referentes más grandes de la música regional mexicana Mientras que Ángela por su parte, si no tuviera una familia tan poderosa que la respaldara Lo más probable es que tendría que enfrentarse al final de su carrera como la conocía hasta ese momento Pero es más que obvio que al menos su padre no va a dejar que esto suceda por nada del mundo En conclusión, más allá del morbo y los hechos sensacionalistas que esto provoca Cosas así deberían servirnos como un claro reflejo de las cientos de problemáticas que como sociedad día con día estamos atravesando Y el caso de Cristian Nodal, Ángela Aguilar y Casu son un claro reflejo de todo esto Pero por ahora, estos son todos mis pensamientos con respecto a esta situación Y de nuevo, ya sé que tal vez estoy llegando un poco tarde y esta es una conversación que debimos tener hace varios días atrás Sin embargo, siempre es muy importante para mí esperar para ver cómo evolucionan las cosas Para de esa forma poder crearme un juicio o tener un punto de vista mucho más objetivo Que es eventualmente lo que más me ayuda a explicarles con mayor claridad todas las cosas que suceden dentro de la cultura pop Así que por ahora, espero les haya gustado demasiado este video y la manera en la que intenté explicar cada uno de estos temas Espero haya sido lo suficientemente útil para ayudarlos a tener un poco más de pensamiento crítico en torno a la relación de Nodal y Ángela Porque en verdad, como pudieron verlo, es bastante problemática Por ahora, me gustaría mucho saber sus pensamientos en la parte de los comentarios Eso en verdad enriquece mucho la información de estos videos Así que vayan a comentar lo que sea que esté pasando por sus cabezas ahora mismo Ya sean sus experiencias, lo que opinan con respecto a Casu, lo que opinan con respecto a la forma de actuar de Ángela, a la forma de actuar de Nodal O en general, lo que sea que tengan para comentar con respecto a este tema Y también, no se olviden de que me ayudan un montón dándole like por allá abajo a este video Así YouTube lo recomiendo un poco más y más personas pueden verlo y le podemos llegar a más personas Así que en verdad yo se los agradecería un montón Vayan a darle like si fue que les gustó este video o les gusta mi contenido en general Tampoco olviden suscribirse para más videos como este, así que vayan a suscribirse si quieren Ahora si no siendo más, vayan a seguirme en todas mis redes sociales mientras nos vemos en el próximo video Muchas, de verdad, muchas gracias por ver Bye ¡Gracias!